Nadie me ama Nadie me es fiel, triste y divina Sin un cariño lloro en silencio mi desventura Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso Vencido y cansado de tanto sufrir Yo ruego a Dios que se apiade de mí Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso Vencido y cansado de tanto sufrir Yo ruego a Dios que se apiade de mí Nadie me quiere Nadie me ama 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 Nadie me ama